¡A lo mismo! ¡Pasaré a la historia! ¡A un día habrá una sala con mi nombre en todos los museos del mundo! ¡Seré famoso! ¡Qué alegría! ¡Seré famoso! ¡Tío, va a dar clases de arte en el centro de ocio! ¡Tranquilítese! ¡Ten! ¡Historia inculta! ¡Oh! ¡Son las nueve! ¡Hora de empezar la clase! ¡No quiero ser que se esperan ahora! ¡Bienvenidos a la clase de arte! ¡Oh! ¡Esta no es la de cocina! ¡Perdón! ¡Hola, Calabardo! ¿También vienes a esta clase de arte? ¡No de monja! ¿En la clase de arte? ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Es tú de cocina! ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Eso es una broma! ¡Ajajajajaja! ¡Es fantástico! ¡Tú y yo juntos! ¡Clase! ¿Y dónde está el profesor? ¡Lo tienes delante!